Cuerpo y mente saludables. Cuida tu alimentación. Antes de iniciar tus estudios o cualquier otra actividad, es importante que hayas comido adecuadamente. Ten en cuenta que los frutos secos y las frutas son excelentes alimentos para el cerebro, ya que favorecen la memoria y aumentan la función neuronal. Duerme bien. Recuerda que debes dormir por lo menos 8 horas al día para que tu cuerpo y mente descansen adecuadamente y aún más cuando te encuentres en exámenes o periodos académicos. Estudiar con sueño o con fatiga hará que prestes mucho menos atención y que tu cerebro no trabaje de forma correcta. Practica ejercicio. Realizar al menos 20 minutos de ejercicio al día contribuye a mejorar tu bienestar mental. Favorece tu autonomía y disciplina. Además de permitirte generar ideas con más rapidez y te ayuda a reducir el estrés. Evita el estrés. No olvides relajarte y no dejarte abrumar por los muchos compromisos de la escuela, tareas, trabajos y demás. Para evitar el estrés es necesario organizar bien tu tiempo, emplear mejores hábitos de estudio, tener la mente tranquila y en calma y acabar con los malos hábitos. Recuerda mantenerte sano y sana para poder desarrollarnos de la mejor manera. Nos vemos en la siguiente nutricépsula. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.